17 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y seguimos en temas. Correcto, porque para seguir sumando voces a las repercusiones políticas, después de conocer la decisión que tomó Cabildo Abierto de permanecer dentro de la coalición de gobierno, pero con ciertas condiciones, recibimos ahora a Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Líder del Partido Independiente. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenido. Bueno, ¿cómo vio entonces la decisión de Cabildo Abierto en relación a quedarse, pero sí marcando ciertas condiciones al respecto? Bueno, yo creo que lo que en definitiva ocurrió es que terminaron acatando la definición del Presidente. Eso es lo importante. Lo importante es que el Presidente de la República tomó una actitud clara con respecto a un episodio en donde no existía fundamento jurídico de las decisiones que había tomado la ex Ministra ahora de Vivienda y tomó una definición que a nosotros como partido nos representa muy bien. Es decir, yo creo que en materia de gestión pública es muy importante que los bienes, los servicios, los bienes que refieren al ámbito público tengan reglas de juego generales y objetivas para el acceso de los ciudadanos. Y esta fue la reacción del Presidente, que a nosotros nos sorprendió una suerte de resistencia que Cabildo adoptó el viernes pasado. Pero bueno, finalmente se acató y además el partido de Cabildo Abierto resolvió permanecer en la coalición. Así que este es el resultado final y la historia política lo que registra al final, más allá de las palabras, son los hechos. Los hechos son esos. Los hechos son, el Presidente marcó la línea, Cabildo corcobió, pero al final se alineó. Pero usted dice, lo importante es que se terminó acatando la decisión del Presidente. ¿Eso no debería ser la noticia en el contexto en el que estamos hoy en día? La noticia es que a pesar de todas las críticas que se hicieron, se quedan. Ah, pero eso es otro tema. Usted empezó diciendo que lo importante era que se había acatado la decisión del Presidente. Y las decisiones del Presidente se acataron. No, no, me estoy refiriendo a acatar en el sentido de que acataron y se quedaron. Ahí está, bien. Las dos cosas juntas. A eso me refiero. Con respecto a lo del viernes, obviamente a mí me sorprendió mucho porque la decisión de quiénes son los ministros la toma el Presidente y eso no se discute. Y en ese sentido, la decisión o la pelota siempre estuvo en la cancha de Cabildo Abierto sobre mantenerse en la coalición. ¿La coalición no debió replantearse si con ese chisporroteo que existió el viernes sobre esa resistencia, aceptar la decisión presidencial, no debía reevaluarse si querían seguir con Cabildo Abierto en la coalición? Bueno, eso no ha sido planteado por ninguno de los socios. Nosotros tampoco lo planteamos. Simplemente dijimos, nos parece muy sorprendente la actitud. Ayer también lo que nos sorprendió es la evaluación tan crítica de la gestión del gobierno. Nosotros no tenemos esa evaluación. El Partido Independiente tiene otra evaluación muy diferente sobre lo que está ocurriendo en el país. Con los cambios que están ocurriendo, con el éxito, fracaso de las políticas. Pero bueno, la pregunta hay que hacérsela a ellos. Porque si tú haces un diagnóstico tan crítico de cómo está funcionando el gobierno, no solo en funcionando, sino cómo le está yendo al gobierno, pero permaneces en la coalición, bien, bienvenido sea. ¿Qué vamos a decir nosotros que somos parte del gobierno? Pero ¿cuál es tu lectura? No, yo no tengo una lectura. Simplemente digo, el resultado es la continuidad de Cabildo en la coalición. Los discursos, cada cual se hace responsable de ellos. Y ciertamente nosotros tenemos una opinión bien diferente a la que Cabildo tiene sobre la gestión del gobierno, del que participa además, y al que ha votado entre distintas instancias y ha acompañado, ha acompañado la LUC, el presupuesto, las rendiciones de cuentas, la reforma de la seguridad social. ¿Pero se puede convivir con un socio que plantea un discurso en un torno mucho más opositor que oficialista, e incluso se ubica casi con una distancia muy considerable del presidente? Pero el problema de los discursos es de quien los hace y es el que tiene que dar cuenta de ellos. Yo no voy a estar de intérprete de los discursos. Simplemente nosotros tenemos otra evaluación de lo que está ocurriendo en el Uruguay, de los pasos que este gobierno ha dado y de los cambios que se han impulsado. Yo decía el otro día, yo estoy convencido de que este gobierno está actuando con mirada larga, porque estamos haciendo reformas de las que no se va a beneficiar el propio gobierno, se va a beneficiar el país del futuro. Y eso es lo que corresponde hacer a un gobierno que piensa en serio en los problemas de fondo del país. Entonces nosotros nos sentimos interpretados como partido, como partido independiente, que tenemos nuestras propias posiciones. También quiero decir con claridad, cuando nos parece que hay cosas que no hay que acompañar, no las acompañamos. Por ejemplo, si mañana se votara el proyecto de ley que tiene que ver con la prisión domiciliaria de personas que cometieron delitos de lesa humanidad, nosotros no la vamos a votar. Es más, nos preocuparía mucho que en la coalición se votara. Y lo vamos a manifestar con total convicción. O sea, no es que uno esté alineado con todo, yo creo que lo que define es la línea. Ahora, cuando uno escucha tantas críticas, lo que importa al final es que el partido que ha habido abierto permanece en la coalición, porque de alguna manera corcó, veó, se enojó, no le gustó, rechaza, pero al final sigue. Y bueno, en política eso es lo que al final define el camino de la realidad. En la visión de Cabildo los problemas se originan porque ellos abogan por afectar algunos intereses, por ejemplo, con un proyecto de ley que beneficia a la gente que tiene deudas con el sistema bancario, otro que va por el lado de los intereses de las instituciones financieras, otro conocido de la ley forestal, y el gobierno defiende sus intereses de estos grupos, o sea, el sector financiero o bancario, o el sector forestal, y ahí hay un choque, digamos. Entonces ellos defienden a gente postergada que el gobierno no mira por ellos, digamos. Realmente es así como se argumenta. Son dos cosas bien distintas. Y bueno, los proyectos de ley existen. El tema del proyecto de ley, la ley que después fue vetada sobre la forestación, era dar vuelta a una política del Uruguay de décadas que se inició a la salida de la dictadura y que había llevado al Uruguay a un desarrollo importante donde estamos lejísimos de una situación en la que la forestación se come todo y era una mirada realmente que el Partido Independiente no compartió en su momento y nos alegra, nos congratulamos de que al final se haya ejercido el veto para ese tema. Pero no tiene nada que ver ni con el apoyo a los intereses transnacionales, parece que esas son miradas equivocadas. El otro tema, que es un tema que obviamente afecta a muchísima gente, pero que también hay que tener mucho cuidado porque este tipo de normas, y esto es una opinión personal, lo que puede terminar ocurriendo si se aprueban normas de este tipo que implican perdones generales, es que al final el crédito empieza a estar cada vez más limitado en el terreno formal y toda esa gente a la que tú querés favorecer termina en manos de los prestamistas, en un terreno informal donde puede ser mucho más grave la situación, nada más que va a ser menos visible y más difícil de resolver. Entonces, entre ese extremo y el otro puede haber caminos del medio, pero esto no es. Yo defiendo a los pobres desgraciados que están endeudados y el gobierno que integra no quiere atenderlos. Acá hay un problema de equilibrios en las reglas de juego. Si hay normas que de alguna manera afectan la certeza jurídica sobre los contratos entre los particulares, el riesgo que hay es que justamente los más débiles, los que tienen menos acceso al crédito, pueden terminar en manos de una situación mucho más grave. Pero entre eso y la situación actual puede haber algunas soluciones en el medio, sobre todo para adelante, quizás más pensando en términos de cuáles son las reglas de juego de los créditos en lo que tiene que ver con los contratos futuros. ¿Y se va a negociar? ¿Cómo queda para negociar este tema? Cabildo dijo que no es un ultimátum a los demás, pero que en un mes va a juntar firmas. Bueno, el derecho a juntar firmas lo tenemos todos los ciudadanos para las cosas que nos parecen que son necesarias, que se decidan a nivel de la ciudadanía en forma directa. Por lo tanto, yo no me voy a meter en esa definición. No creo que sea el mejor camino, pero es una decisión legítima que el partido Cabildo Abierto está evaluando. Tampoco puede ser que suene como, no digo una amenaza, porque ayer precisamente el senador Manini Ríos dijo que no era un ultimátum. Era un plazo que se autofijaban. Claro, bueno, tienen derecho a hacerlo. Yo creo que hay terreno para analizar fórmulas, pero repito, me parece que hay que tener cuidado con la certeza jurídica, que es un principio muy importante en Uruguay y que es una de las características que hace que el Uruguay sea destacado. Y entonces, soluciones puede haber entre una punta y la otra, pero tampoco podemos caer en una mirada muy simplista del problema y que simplemente acá de lo que se trata es de arreglar la situación de un número muy importante de personas que están endeudadas, que obviamente en condiciones que nadie quiere estar, pero que hay que atender los equilibrios de todo lo que compone la ecuación del crédito en Uruguay. Vuelvo a la conferencia o a la declaración de ayer. ¿Con qué sensación se quedó? Cuando termina de verla, con la sensación de, bueno, ¿el gobierno ganó gobernabilidad por lo menos por unos meses más? ¿O al ver, digamos, la forma en que se planteó la declaración, bueno, en realidad va a haber que negociar proyecto a proyecto, voto a voto, como si Cabildo se hubiese ido de gobierno con la diferencia que se quedaron en los carros? Bueno, eso se verá en las próximas semanas, en los próximos meses. Se supone que si estamos en una coalición, estamos acompañando las medidas y las políticas, públicas, ahí hay una cosa que suena raro, que es toda la crítica a las políticas públicas que lleva adelante este gobierno, del que curiosamente Cabildo Abierto forma parte y ayer ratificó que forma parte. Entonces hay algo ahí que suena raro, lo mismo que sin duda que este tipo de desavenencias generan heridas, diferencias, distancias, pero bueno, la política se encargará de ver cómo se resuelve esto en los próximos tiempos. ¿Y cómo recibís personalmente las críticas? Porque con Cabildo Abierto sabemos desde el inicio no hubo el mejor de los ambientes entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto, pero hace un rato, por ejemplo, el diputado Álvaro Perrone en el programa Doble Click de FM del Sol decía que tú eras una persona que cumplía las órdenes del presidente, que ni siquiera te tomabas el tiempo de leer las cosas. Yo no le voy a contestar a Perrone, yo hago política hace 40 años, 40 años. Este año voy a tener el enorme honor de recordar que el 27 de noviembre del 83 tuve el honor de estar en el estrado del acto del obelisco y de allí en más siempre hice política. Nunca hice política siguiendo a nadie en particular menos de otro partido. El Partido Independiente tiene sus propias definiciones y obviamente las críticas que haga otros, la verdad, me tienen muy sin cuidado, pero muy sin cuidado. Ya que repasa la historia política, y corréjame porque estoy jugando de memoria, usted arranca en el Partido Demócrata Cristiano, o sea que arranca dentro del Frente Amplio, cuando Batalla se va del Frente Amplio, usted se va y se crea el nuevo espacio, cuando Batalla se va al Partido Colorado, usted se queda, digamos, en el nuevo espacio. Con el otro nuevo espacio. Exacto, con el nuevo espacio que queda, digamos, ni de un lado ni del otro, y cuando Michelini ingresa al Frente Amplio nuevamente para formar el nuevo espacio, el encuentro progresista, nueva mayoría, se forma el Partido Independiente y queda de nuevo ahí apostando a esa tercera vía de centro. No le roga nada a pesar de que es joven y que no tenía por qué estar, impresionante. Tal cual, tal cual. Estaba esperando decir, bueno, en algo le va a rar, porque no puede, pero no. Bien, la cuestión es que en este momento, de alguna forma, rompió, o cuando se va por el compromiso sobre el país, por eso de mantenerse en un lugar intermedio entre los dos polos que se estaban formando. ¿Qué piensa que va a ocurrir, o cómo va a encarar el Partido Independiente de cara al nuevo periodo electoral? ¿Va a volver al medio y a la independencia a esperar qué pasa en octubre para después tomar definiciones de octubre a noviembre? O bueno, esto ya se formó, incluso con Cabildo abierto, y esa coalición va a seguir funcionando así. Primero, sobre el raconte histórico, totalmente es correcto. Simplemente decir que cuando, junto con Iván Posada y otros compañeros, entendimos que el camino de retorno al frente de parte de Michelini, de volver al partido Frente Amplio, no era el correcto, decidimos marcar presencia, y así estamos, estuvimos y estamos. Lo que sí entendimos en el 19 era que era necesario un cambio, y que había en el proyecto de programa del Partido Nacional y también del Partido Colorado posibilidades de entendimiento. Y por eso hicimos el acuerdo con el Presidente de la República, hay que recordar que ese acuerdo fue un acuerdo bilateral con cada partido que integra la coalición en base a un documento que es el compromiso por el país. Para adelante, que es la pregunta tuya, yo creo que acá hay un proyecto que está avanzando, que tiene cambios en proceso, y me preocupa un retorno al trancaso. Yo creo que el Frente Amplio hoy lo que hace es ofrecer trancaso, ofrecer impedimentos. El Frente Amplio dijo que iba a transformar la educación y lo repitió, Mujica, famosa frase del primero de marzo del 2010, educación, educación y más educación, lo intentó, no lo pudo hacer. Después Tabaré Vázquez dijo que iba a cambiar el ADN y la educación, tampoco lo hizo. Este gobierno lo está haciendo y seguramente va a quedar pendiente mucho de transformación educativa. Si vuelve el Frente, lamentablemente mi impresión es que todo indica que va a trancar la transformación educativa. El Frente Amplio decía que había que hacer la reforma de la seguridad social, se puso en la vereda de enfrente, todavía estamos sin saber cuál es la reforma de la seguridad social que hubiera propuesto en lugar. Otra reforma es posible, me la deben, no sabemos cuál es. Entonces yo creo que hay un camino para adelante que tiene que ver también con la reforma del Estado, que tiene que ver con la apertura al mundo, que hay que seguir construyéndolo. Y en ese sentido el Partido Independiente se ubica en que este gobierno va a dejar una línea de trabajo, como decía hoy, con luces largas, mirando al futuro, y que hay que seguir cimentándolo. Esa es nuestra opinión como partido, es decir, acompañar una continuidad de un gobierno del que hemos formado parte, del que nos sentimos con un resultado positivo, con cosas pendientes, sin duda, pero que está dispuesto a avanzar, avanzar en la reforma del Estado, esperemos que en esta rendición de cuentas podamos avanzar con la carrera administrativa de la Administración Central, estamos trabajando para llegar a esa cuestión a través de nuestro compañero Conrado Ramos, avanzar en equidad de género con la compañera nuestra, Mónica Botero, y sentimos que el camino y en el tema de las adicciones con Daniel Radío y otros compañeros más que están en el Javier Lazida, en la educación, este partido es un partido que quiere transformaciones, que ha demostrado que no es solo un partido parlamentario que tiene capacidad de gestión, Iván Posada en el Parlamento vale por varios, eso creo que todos lo deben reconocer, es uno solo, pero vale por varios, pero además hemos demostrado en este periodo que no somos solo un partido del Parlamento como éramos hasta antes del XIX, sino que somos un partido con capacidad de gestión y que gestiona bien, y que gestiona bien, porque acá han pasado ya tres años y pico y la gente que está con nosotros no ha tenido hasta ahora, cruzo los dedos, porque nadie está libre, ningún tipo de problema de índole, cuestionamientos, etc. No le ha entrado nada a la gente de Partido Independiente en una casa o... No, para nada. Vuelvo a la campaña electoral, es una frase que creo que la dijo Ernesto Talvi, pero creo que reflejaba también al Partido Independiente, es decir, que había, sentía que había un océano de diferencia con Cabildo abierto en plena campaña y era el océano de diferencia que separaba a lo que, bueno, Talvi entendía que era Cabildo de la gente que estaba más hacia el centro o al centro izquierda como el Partido Independiente en la coalición que se estaba formando, que era una visión del presidente de la calle Pou, también de Sanguinetti, pero fueron ellos los que vieron esa coalición, es decir, había sectores que se sentían muy lejanos de Cabildo y que veían muy difícil formar una coalición con Cabildo. Han pasado muchos meses, años de gobierno, hoy, ¿cómo se siente respecto a Cabildo? Aquellos resquemores, ¿a que esa diferencia es la misma, se ha achicado? No, yo creo que las diferencias ideológicas, programáticas... ¿Son un océano? Son diferencias importantes, el Partido Independiente es un partido socialdemócrata, de centro izquierda. Cabildo Abierto a mí me parece que refleja un pensamiento más de la derecha populista, me parece que hay ahí una mirada que a veces tiene distancias con posiciones más republicanas, más allá de las reivindicaciones que ayer se hicieron, pero independientemente de eso, hemos coincidido en el compromiso por el país y hasta ahí llegamos en los entendimientos, tenemos una mirada distinta... Pero eso de los republicanos es importante porque una de las razones por las cuales todo ese recorrido que recordó Nico en las cuales se fueron alejando del frente y después no volvieron era justamente por los sectores no republicanos, por lo que entendían que en el frente faltaba en algunos sectores y entonces ahora están en una coalición con gente que... Me parece porque esta es una coalición y el Frente Amplio hace muchos años ya que es un partido con sectores pero donde tiene una mesa política, un plenario, por eso nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la propuesta de que hubiera una institucionalidad de la coalición y porque eso da más libertad a las diferencias que existen. Nosotros hoy creemos que no es necesario, que esta coalición es una coalición de gobierno, es una coalición de gobierno integrada por distintos partidos con distintos perfiles. Incluso dijiste hace años ya pero dijiste que nunca integrarías una coalición con el Frente Amplio y que es verdad algo pasó ahí, algo cambió. Y que justamente nosotros acordamos con el presidente bilateralmente y luego ese acuerdo se multiplicó con el resto de los partidos y la verdad nosotros tenemos un representante de Cabildo Abierto en el equipo del Ministerio de Trabajo y nos llevamos muy bien y es una persona que ha hecho aportes y que trabaja en el equipo sin ningún tipo de problema. O sea, que tengamos diferencias políticas e ideológicas es perfectamente lógico porque somos dos partidos bien distintos. Ahora, eso no significa que no puedas tener una relación política y personal con algunos mejor con otros menos. ¿Cómo te parece que va a ser la actitud parlamentaria de Irene Moreira considerando que va a estar legislando al lado de Manini Ríos y que los dos en los últimos días han demostrado un tono muy particular? Vamos a ver, yo digo continuar en la coalición implica también compromisos de apoyo al gobierno. No solo estar en los cargos, ¿no es verdad? No es lo que dijo Manini ayer, ¿no? No se comprometió de ninguna forma a apoyar al gobierno. No voy a interpretar al senador Manini Ríos. Simplemente digo cuando uno participa de una coalición tiene que mantener lealtad. Ya sé que lo dijo el senador Manini Ríos ayer, pero la lealtad implica un compromiso de co-gobernar. Y la verdad, yo creo que en el análisis que hace de lo que ha ocurrido en este tiempo, Manini Ríos olvida, por ejemplo, que la reforma de la seguridad social en donde ellos incumplieron un compromiso de voto pero pidieron cambios y al final cambios hubieron, indica justamente que se los tiene en cuenta. O sea, todo lo contrario de lo que ellos reclaman en su discurso y hubo otras cosas antes que no vienen al caso pero que también eran preocupación del propio líder de Cabildo Abierto y que la coalición le respondió. El compromiso por el país viene con una caja de sapos, ¿no? A veces se abre y a veces se los traga el Partido Nacional, a veces se los traga el Partido Independiente, a veces se los traga Cabildo Abierto, pero vienen las dos cosas, no es solo el compromiso por el país. Las coaliciones son entre distintos y obviamente eso genera momentos diferentes. Pablo Mieres, Ministro de Trabajo, muchas gracias por esta entrevista. Encantado. Muchísimas gracias. Ahora cuando...